Me llamo Magnus, soy de Suecia y estoy aquí con mis dos hijos hoy. Llevo muchos años siendo fan de Valencia. En los años 90 estudiaba aquí en Valencia y claro entonces me acudía a Valencia muchas veces, al Mestalla. Eso viene de la sangre, entonces claro, lo tienen dentro y el pequeño aquí, bueno el menor, nació aquí en España también en Denia, entonces claro, vine con ellos muchas veces. Sí que estuve cuando estábamos la última vez en la UEFA, sí que estuve aquí en el Mestalla para ver un partido y fue algo increíble, una memoria para la vida. Siempre la televisión y estamos con los tres en la familia y los vemos y es un partido de la familia. Es fantástico, me gusta, me encanta esto. Solo pasa aquí, solo pasa aquí. La afición, lo que estamos escuchando aquí es algo único, creo que además está reconocido por toda Europa. Un estadio como Mestalla no existe, con el pendiente que tiene, caldoso, es increíble. La verdad es que el Valencia tiene un buen nombre, más bien de la época 2003-2004 y sí, hemos sufrido mucho junto con el equipo y la afición. Incluso desde Suecia se ha notado mucho y ahora ya una ilusión, una alegría es tremenda. ¡No hay una alegría!